Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Al final la vida son los recuerdos que nos llevamos, las personas, el amor, y yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, por las personas, por siempre. Así se expresaba hace exactamente un mes Elena Huelva, una sevillana de 20 años a quien en 2019 le diagnosticaron un sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los mismos. Durante esos cuatro años, la joven influencer fue cobrando más y más notoriedad en las redes sociales, donde contó su enfermedad a cientos de miles de seguidores en un tono cercano, vital, honesto y positivo. También sensibilizó sobre la urgencia de que se dediquen más recursos a la investigación contra el cáncer. El impacto de su... El impacto de su... And subscribe our channel Thank you very much for watching our video Thank you